Después del lanzamiento de la línea Denali de GMC, nos dimos cuenta que las métricas de awareness crecían. Las cotizaciones también, pero las pruebas de manejo, no. Sabíamos que sin esta herramienta de venta, era difícil cerrar negocios. Nuestro reto era entonces hacer que la gente se sentara tras el volante y experimentara nuestro producto. La investigación mostró que las razones más fuertes para que los consumidores se interesaran por conocer más sobre el producto eran la confiabilidad, seguridad y accesibilidad. Al fin y al cabo, estábamos hablando en el segmento racional de la SUV. ¿Cómo podíamos aprovechar esta racionalidad para incrementar pruebas de manejo? Tomamos la camioneta GMC Tourade, el producto héroe de la marca en este contexto racional, y con ella desarrollamos un banner muy especial. Diseñamos un banner Filmstrip en donde se resaltaban los principales atributos racionales de la camioneta. Pero el banner servía para algo más. Además de dar el mensaje, el banner se convertía en una caja de texto en la cual, escribiendo solo tu nombre y un correo electrónico, se podía agendar automáticamente una prueba de manejo. La información obtenida a través de este formato era sincronizada con la plataforma de los dealers, lo que permitía rapidez para dar un seguimiento eficiente. El banner fue colocado en sitios afines al target, y para incrementar alcance, se amplificó el mensaje a través de acciones especiales en televisión, radio e impresos. Los resultados fueron sorprendentes. Las pruebas de manejo incrementaron 52% comparado con el crecimiento del mes anterior, y las ventas subieron 20%, alcanzando 1,952 unidades vendidas. El éxito de la campaña fue tal, que la única razón para detenerla fue que ya no había más unidades por vender para el periodo. La campaña nos mostró que un banner hoy, además de entregar información, puede mover clientes y subir ventas. GMC Professional Grade